Enrique Santos A reír con La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Ok, Carlos le quiere hacer una clavada telefónica a su esposa Tania ¿De qué se trata, Carlos? Sí, Enrique, mira, durante la pandemia Yo hablé con mi esposa para rentar un cuarto de la casa O un estudiante que quiere estudiar aquí en la Florida Entonces, ya yo tengo esto más o menos Lo había hablado con ella Y ella todavía quedó un poco dudosa Pero como que estaba de acuerdo, como que no Pero bueno, ahí está Ok, buen gancho para una clavada telefónica Llamando a Tania, la esposa de Carlos ¿Aló? Sí, con Tania, por favor ¿Es la que habla? ¿Cómo estás, Tania? Mi nombre es Silberto del Intercambio Estudiantil Internacional ¿Cómo está usted? Bien, gracias, ¿y usted? Muy bien, ya tenemos todo coordinado para el hospedaje El cuarto hablamos con su esposo Carlos Pero queríamos verificar dos o tres puntos que necesitamos hacer aquí Antes de poder asignar el estudiante que se va a estar hospedando en su casa Sí, pero nosotros hablamos de eso, pero no concretamos nada Bueno, pero esta información me hace falta lo más pronto posible para poder finalizar esto Porque ya esto está... mañana llega el estudiante ¿Cómo así? Si mi esposa está trabajando y no me ha dicho nada Hay nada más tres o cuatro puntos que tengo que confirmar contigo Por ejemplo, ¿hay cuarto con baño propio? Sí ¿Ofrecen tres comidas al día? Sí ¿El wifi de alta velocidad? Sí ¿Aire acondicionado a 60 grados? Ok Muy bien, nada más estoy confirmando aquí Voy a enviar también unos papeles, me hace falta que usted firme también Ok, ¿y de qué país es este muchacho y cuántos años tiene? Ah, es una venezolana de 22 años, estudiante de modelaje y de terapia física ¿Qué? Eso fue lo que tu esposo eligió Pero si mi esposo y yo no hemos concretado nada, ¿cómo va a hacer eso? Él fue el que eligió que quería una estudiante femenina, no masculino Dame un segundo que mi asistente tiene contacto con su esposo que está aquí también en la línea ¿Ya no me va? Ya Pues es que esta información me hace falta ya ¿Aló, Carlos? Aló, aló Carlos, ¿cómo estás? Es Gilberto del Intercambio Estudiantil Internacional Tengo su esposa Tania y ella confirmó los puntos que me hacía falta confirmar Pero el viaje se adelantó y la estudiante ya está montada en el avión en estos momentos O sea que me hace falta que el cuarto esté preparado para tonight, esta noche Ahí tiene a su esposa que tiene alguna duda No, no, no hay problema Gilberto De todas maneras, ese cuarto siempre está vacío Está preparado para cualquier día, cualquier cosa Eso está bien Ok, pero me hace falta que ¿Cómo que va a estar preparado? Pero ya sí, mi amor Lo que hablamos de los estudiantes para ahorrar dinero en la casa O sea, es una renta que... Y ya está... Pero no lo concretamos No contaste conmigo y tomaste la decisión por gusto ¿Qué posibilidades existen de que usted vaya directamente al aeropuerto para recibirla, no? Porque es bueno que usted tenga ese enlace caluroso con ella Mándame la información, yo... Mándame la información, yo voy y la recojo y ya está Sí, es que ahora no se puede echar para atrás ¿Qué tú quieres? Que me metan una demanda Ya todos los contratos están hechos ¿Qué tú quieres? ¿Cómo que un contrato es un año? ¿Qué pasa con la cabeza, Carlos? 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 Oye, Gisberto, discúlpame, compadre, por las malas palabras, pero es que están ya, Gisberto está en la línea, es una persona que me contactó y me hizo el negocio, a favor, conforme. ¿Y a mí qué me importa, Gisberto, ni la venezolana, ni el avión, ni el año, ni el dinero, no me importa nada? Hay otro requisito que tenemos aquí de parte de la estudiante venezolana de 22 años que ya va en camino a su casa esta noche, es que ella tiene que poner la radio todas las mañanas para escuchar a Enrique Santos. Tania, es una clavada telefónica, es una broma. Oh, my God. I love you, mami. Mami, te amo. I love you, mami. I love you, too. I love you, mami. Te quiero. I love you, too, mami. La clavada, cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10, exclusiva del show de Enrique Santos. Buenos días, familia. Oye, la empresa Lego ha anunciado que quiere eliminar los estereotipos de género de sus juguetes. Y quiero saber entonces, ¿con qué juguetes jugabas tú cuando niño y qué impacto tuvo en tu niñez? Lego está diciendo que en este estudio de que los juguetes con que juegan los niños tienen impacto en qué tipo de ser humano se desarrollan en el futuro. Eso quiero saber, ¿con qué juguetes jugabas cuando niño y qué impacto tuvo en tu niñez? ¿Con qué juguetes están jugando tus hijos? Ahora, ¿cuál es el favorito de ellos también? ¿Y qué impacto está teniendo la actitud de ellos o en el crecimiento de ellos y el desarrollo de ellos, su actitud también? 844, yes, Enrique, 844-937-3674. I'm a text line 23813-23813. Buenos días. 844-937-3674. Llama, llama, llama. 844-937-3674. Llama, llama, llama. Buenos días, familia. Soy Enrique Santos. Recuerda que a las 7 con 40 minutos te regalo tus boletos para iHeart Radio Fiesta Latina con Yolo Paro. Y tú lo terminas. It's coming up at 7.40. Fueron meses buscándote, pero no te encontré en ninguna. Me imagino, pero no me quedes ni en pintura. Santos. Enrique Santos. A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG para gozar. Ok, Carlos le quiere hacer una clavada telefónica a su esposa Tania. ¿De qué se trata, Carlos? Sí, Enrique, mira, durante la pandemia yo hablé con mi esposa para rentar un cuarto de la casa a un estudiante que quiere estudiar aquí en la Florida. Entonces, ya yo tengo esto más o menos, lo había hablado con ella, y ella todavía quedó un poco dudosa, pero como que estaba de acuerdo, como que no. Pero bueno, ahí está. Ok, buen gancho para una clavada telefónica. Llamando a Tania, la esposa de Carlos. ¿Aló? Sí, con Tania, por favor. ¿Es la que habla? ¿Cómo estás, Tania? Mi nombre es Silberto, del Intercambio Estudiantil Internacional. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Ya tenemos todo coordinado para el hospedaje. El cuarto, hablamos con su esposo, Carlos, pero queríamos verificar dos o tres puntos que necesitamos hacer aquí antes de poder asignar el estudiante que se va a estar hospedando en su casa. Sí, pero nosotros hablamos de eso, pero no concretamos nada. Bueno, pero esta información me hace falta lo más pronto posible para poder finalizar esto, porque ya esto está... mañana llega el estudiante. ¿Cómo así? Si mi esposa está trabajando y no me ha dicho nada. Hay nada más tres o cuatro puntos que tengo que confirmar contigo. Por ejemplo, ¿hay cuarto con baño propio? Sí. ¿Ofrecen tres comidas al día? Sí. ¿El wifi de alta velocidad? Sí. ¿A aire acondicionado a 60 grados? Ok. Muy bien. Nada más estoy confirmando aquí. Voy a enviar también unos papeles. Me hace falta que usted firme también. Ok. ¿Y de qué país es el muchacho y cuántos años tiene? Ah, es una venezolana de 22 años, estudiante de modelaje y de terapia física. ¿Cuál? Eso fue lo que tu esposo eligió. Pero si mi esposo y yo no hemos concretado nada, ¿cómo va a hacer eso? Él fue el que eligió que quería una estudiante femenina, no masculino. Dame un segundo, que mi asistente tiene contacto con su esposo, que está aquí también en la línea. ¿Tienes un momento? Ya. Pues es que esta información me hace falta ya. ¿Aló, Carlos? Aló, aló. Carlos, ¿cómo estás? Es Gilberto del Intercambio Estudiantil Internacional. Tengo su esposa Tania y ella confirmó los puntos que me hacía falta confirmar. Pero el viaje se adelantó y la estudiante ya está montada en el avión en estos momentos. O sea, que me hace falta que el cuarto esté preparado para tu night, esta noche. Ahí tiene a su esposa que tiene alguna duda. No, no, no hay problema, Gilberto. De todas maneras, ese cuarto siempre está vacío. Está preparado para cualquier día, cualquier cosa. Eso está bien. Ok. Pero me hace falta que... ¿Cómo que va a estar preparado? Pero ya sí, mi amor. Lo que hablamos de los estudiantes para ahorrar dinero en la casa. O sea, es una renta que... Y ya está... Ya lo concretamos, pero no lo concretamos. No contamos conmigo, no hacemos la decisión con gusto. ¿Qué posibilidades existen de que usted vaya directamente al aeropuerto para recibirla, no? Porque es bueno que usted tenga ese enlace caluroso con ella. Mándame la información, yo voy y la recojo y ya está. ¿Y me dejó la de mi casa? ¿De 22 años? No. Sí, es que ahora no se puede echar para atrás. ¿Qué tú quieres? Que me metan una demanda. Ya todos los contratos están hechos. Todo está firmado. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo que un contrato es un año? ¿Qué pasa con la cabeza, Carlos? Venezuela, estudiantes poderos, lindas, preciosas, calandosas. Y no me da la gana, no me da la gana. No me da la gana. No me da la gana. Mamá, eso es una niñita. Eso es una niña. Esta niña necesita ayuda. Por favor, estate tranquila. ¿Qué te pasa? Sí. Niñita, mi... ¿Cómo vamos a hacer eso, Carlos? No puede ser. Mamá, si tú sabes que tú eres el amor de mi vida, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu complejo? No, ¿qué complejo de qué? Que no lo quiero en mi casa. Te dije ya que no. No hay... No hay... No hay niña niña en mi casa. Eh, oye, Gilberto, discúrpame, compadre, pero... Hay otro requisito que tenemos aquí de parte de la estudiante venezolana de 22 años que ya va en camino a su casa esta noche. Es que ella tiene que poner la radio todas las mañanas para escuchar a Enrique Santos. Tania, es una clavada telefónica, es una broma. Oh, my God. I love you, mami. Mami, te amo. I love you, too, baby. I love you, too. I love you, mami. Te quiero. I love you, too, mami. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. All right. Buenos días, everybody. 844. Yes, Enrique. ¿Con qué juguetes jugabas tú, de chamaco? ¿Y cómo impactó lo que terminaste estudiando o haciendo como adulto? ¿Y con qué juguetes están jugando tus niños hoy en día? Muchos están molestos también con Roberto, que llamó hace un rato y que metió este comentario fuera de lugar. Fuera de lugar. Sí, bro, bro, bro. Los varones no pueden jugar con papi, bro, porque lo que van a crearle es un gay es chiquito por gusto, compadre. Yo tuve un amigo mío que el niño jugaba con una amiguita que era de cine y jugaba con papi. Y se lo diga al amigo mío, compadre. ¿Vas a crear la tuyo, compadre? Que lo que te pasa, tú estás loco. 844, yes, Enrique, fuera de lugar, obviamente, su comentario, mucha gente molesta. 844, yes, Enrique, on the text line, también puedes opinar, 2-3-8-1-3, 2-3-8-1-3, buenos días. 844, 9-3-7-3-6-7-4, llama, llama, llama. 844, 9-3-7-3-6-7-4, llama, llama, llama. ¿Esa carita de inocente, Prince Royce, en Mike Towers? Bueno, también va a ser Prince Royce en nuestra iHeart Radio Fiesta Latina este próximo sábado y te voy a regalar los boletos a esta hora, a las 8 con 40 minutos, con Yo lo paro y tú lo terminas. Buenos días, tú 94, 9, número uno para este hoy, feliz martes. Let's go. Mike Towers, Royce, si te digo que te amo. ¡Enrique Santos! ¡A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG para gozar! Ok, Carlos le quiere hacer una clavada telefónica a su esposa Tania, ¿de qué se trata, Carlos? Sí, Enrique, mira, durante la pandemia, yo hablé con mi esposa para rentar un cuarto de la casa a un estudiante que quiere estudiar aquí en la Florida, entonces ya yo tengo esto más o menos, lo había hablado con ella, y ella todavía quedó un poco dudosa, pero como que estaba de acuerdo, como que no, pero bueno, ahí está. Ok, buen gancho para una clavada telefónica, llamando a Tania, la esposa de Carlos. ¿Aló? Sí, con Tania, por favor. ¿Es la que habla? ¿Cómo estás, Tania? Mi nombre es Silberto, del Intercambio Estudiantil Internacional. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, ¿y usted? Muy bien, ya tenemos todo coordinado para el hospedaje. El cuarto, hablamos con su esposo, Carlos, pero queríamos verificar dos o tres puntos que necesitamos hacer aquí antes de poder asignar el estudiante que se va a estar hospedando en su casa. Sí, pero nosotros hablamos de eso, pero no concretamos nada. Bueno, ver esta información me hace falta lo más pronto posible para poder finalizar esto, porque ya esto está, mañana llega el estudiante. ¿Cómo así? Si mi esposa está trabajando y no me ha dicho nada. Hay nada más tres o cuatro puntos que tengo que confirmar contigo. Por ejemplo, ¿hay cuarto con baño propio? Sí. ¿Ofrecen tres comidas al día? Sí. ¿El wifi de alta velocidad? Sí. ¿O qué aire acondicionado a 60 grados? Ok. Muy bien, nada más estoy confirmando aquí. Voy a enviar también unos papeles, me hace falta que usted firme también. Ok, ¿y de qué país es el muchacho y cuántos años tiene? Es una venezolana de 22 años, estudiante de modelaje y de terapia física. ¿Cuánto? Eso fue lo que tu esposo eligió. Pero si mi esposo y yo no hemos concretado nada, ¿cómo va a hacer eso? Él fue el que eligió que quería una estudiante femenina, no masculino. Dame un segundo que mi asistente tiene contacto con su esposo que está aquí también en la línea. ¿Tienes mi cuenta? Ya, pues es que esta información me hace falta ya. ¿Aló, Carlos? ¿Aló, aló? Carlos, ¿cómo estás? Es Gilberto del Intercambio Estudiantil Internacional. Tengo su esposa Tania y allá confirmó los puntos que me hacía falta confirmar. Pero el viaje se adelantó y la estudiante ya está montada en el avión en estos momentos. O sea que me hace falta que el cuarto esté preparado para tu night esta noche. Ahí tiene a su esposa que tiene alguna duda. No, no, no hay problema, Gilberto. De todas maneras, ese cuarto siempre está vacío. Está preparado para cualquier guest, cualquier cosa. Eso está bien. Ok, pero me hace falta que... ¿Cómo que va a estar preparado? Pero ya sí, mi amor. Lo que hablamos de los estudiantes para ahorrar dinero en la casa, o sea, es una renta que... Y ya está, ya le estoy... Pero no lo concretamos. No contamos conmigo y tomamos la decisión por gusto. ¿Qué posibilidades existen de que usted vaya directamente al aeropuerto para recibirla, no? Porque es bueno que usted tenga ese enlace caluroso con ella. Mándame la información, yo voy y la recojo y ya está. ¿Y me dejó la de mi casa? ¿De 22 años? No. Sí, es que ahora no se puede echar para atrás. ¿Qué tú quieres? Que me metan una demanda. Ya todos los contratos están hechos. Todo está firmado. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo que un contrato es un año? ¿Qué pasa con la cabeza, Carlos? Venezuela, estudiantes poderos, lindas, preciosas, cargandosas, y no me da la gana, no me da la gana. Mi hijita es mi casa. Mamá, eso es una niñita, eso es una niña, esta niña necesita ayuda, por favor, quédate tranquila, ¿qué te pasa? Sí, niñita es mi... No puede ser eso, Carlos, no puede ser. Mamá, si tú sabes que tú eres el amor de mi vida, ¿cuál es tu problema, cuál es tu complejo? No, qué complejo de qué, que no la quiero en mi casa, te dije ya que no. No hay... No hay niñita en mi casa. Eh, oye, Gilberto, discúlpame, compadre, por las malas palabras, pero es que me... Dan ya, Gilberto está en la línea, es una persona que me contactó y me hizo el negocio, por favor, compadre. ¿Y a mí qué te importa, Gilberto, ni la venezolana, ni el avión, ni el año, ni el dinero, no me importa nada? Hay otro requisito que tenemos aquí de parte de la estudiante venezolana de 22 años que ya va en camino a su casa esta noche. Es que ella tiene que poner la radio todas las mañanas para escuchar a Enrique Santos. Tania, es una clavada telefónica, es una broma. Oh, my God. I love you, mami. Mami, te amo. I love you, mami. I love you. I love you, mami. Te quiero. I love you too, mami. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. All right. La cantante Demi Lovato dice que el término extraterrestre es despectivo hacia los extraterrestres. Come on. We shouldn't be calling them ETs. What? I mean, does Demi Lovato tiene demasiado tiempo? En sus manos. Me imagino que va a tener que montar una campaña We Seeing Yandel, porque We Seeing Yandel sacaron hasta un disco que se llamaba Los extraterrestres. ¿Qué es eso? Too much. Sí, eso puede ser que llegó a ofender a algunos ETs. Ay, perdón, no se le puede decir ETs. No se le puede decir extraterrestre. Tú, como ves esta cuestión, y quiero saber, ¿tú crees extraterrestre, Julio? Extraterrestres. ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! Ya lo dije, no lo voy a repetir. 844-10, Enrique, 844-937-3674. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Demi Lovato? Y más importante, ¿crees tú en extraterrestre? No lo vamos a reír. Me quiero saber si tú has tenido una experiencia con extraterrestres. Y si no son extraterrestres, extraterrestres, ¿cuál es el nombre correcto que deberíamos de llamarlo? No se le puede decir alien tampoco, porque bueno, ¿son illegal aliens? ¿Son de otro planeta? Y no estamos hablando de los inmigrantes. Oye, pensamos que hay extraterrestres... ¿Qué? ¿Cómo que lo digo? Me gusta. Ahí suena como un extraterrestre. Eso es Julio, diciendo que le gusta. Me gusta. La felicidad. ¿Crees tú en los extraterrestres? ¿Has tenido tú una experiencia con los extraterrestres? ¿Estamos preparados nosotros para recibir vida en otro planeta? 844-Yes, Enrique. ¿Existen o no existen? ¿Cuál ha sido tu experiencia? También puedes opinar por mensaje de texto. 23813-23813. 844-937-3674. Llama, llama, llama. 844-937-3674. Llama, llama, llama. 944-911-1 para Jets de hoy. Recuerda que a las 9 con 40 minutos te regalo tus boletos VIP. Esto incluye también un asiento para ti y un acompañante en el Party Bus de Enrique Santos que sale el próximo sábado de Miami a Orlando para nuestro iHeart Radio Fiesta Latina. Incluye tu estadía en hotel también. 940. Y yo no paro y tú no terminas. Tú 94-9.